Tercer y último campamento, hay que dar todo de nosotros. ¡Sí! ¡Es verdad! ¡Hay que acabar este año! ¡Estoy con ustedes! ¿Por qué no empezamos planeando las estrategias y métodos para un mejor rendimiento? ¿Están de acuerdo? Os veo hambrientos y lo primordial antes de pensar es tener el estómago lleno. ¡Hala! Os compré algo para el viaje. ¡Pollo! ¡Pollo! Lo primordial para obtener lo que queremos es mantener la unión grupal. Pero si siempre eres uno de los problemas. Además, Pablo está enojado contigo por todo lo que has hecho en el proceso. Sí, porque Daniel siempre se cree el que más sabe y no es así. Tiene que creérselo por lo menos una vez en su vida. Bueno, pues el negocio solo que me ha acompañado. Pues pensándolo bien, a la final siempre estoy solo. A mí nadie me quiere. ¡Basta de alegatos! Hablemos como personas maduras. En el campamento nos encontraremos buenos contrincantes. La unión hace la fuerza. ¿Están de acuerdo? Bueno muchachos, manos a la obra. Este es el último año y haremos todo lo posible por dejar a The Concord Club en lo alto. Joder, te inspiraste. Venga en cuidado muchachos. Por primera vez ha dicho algo serio. No siempre hablan charla y ha servido la inspirada. Solo momentos míos. Algo te hizo de pollo. Es que el pollo me hace daño. Todo te hace daño. Tantas bobadas y se le está olvidando algo mucho más importante. ¿Qué? ¿Y quién paga transporte? Que lo pague dañar. Pues yo no tengo la culpa que ya habría hecho tener en la casa. Pues tu novio me lo comió al perro. Ya sé qué está pasando aquí. Siempre me va a tocar pagar sus malditas deudas. Este es el presa mayor. El presa mayor está ubicado en un lugar como este. Ojo, lo único que queda es a quién paga el transporte. ¿Qué? No puedo esperar más. Bueno, no tenemos para transporte, ¿está bien? Pero eso nos va a impedir que The Concord Club quede a lo alto en el campamento. ¿No han pensado que si un proyecto como el de campamentos digitales públicos no hay que pagar transporte?